Toma esto antes de dormir El jengibre se encuentra entre las especias más sanas, y más deliciosas, del planeta. Está repleto de nutrientes y componentes bioactivos que cuentan con muchos beneficios para el cuerpo y la mente. ¿Qué es el jengibre? El jengibre, conocido también como kion o kion, es una planta aromática que ha sido objeto de estudio durante siglos gracias a sus efectos saludables y curativos. Pertenece a la familia de los tubérculos, y es un rizoma subterráneo, raíz, con un sabor notablemente picante, lo cual lo convierte también en un buen condimento gastronómico. Desde la antigüedad, el jengibre fue una de las plantas más populares e importantes de Oriente, especialmente en los países árabes, China y la India. Esto es fruto, en parte, de sus propiedades, se trata de un antiinflamatorio natural que ayuda a combatir diversas enfermedades cardíacas, digestivas o respiratorias. El jengibre supone encontrar en un solo alimento toda una concentración de beneficios y compuestos, tales como vitaminas, minerales, aminoácidos o aceites esenciales para nuestra salud. Dentro de la familia de los aceites que contiene, encontramos algunos tipos como el citrón el al, el limonero y el canfeno. El gingerol es otro de los aceites esenciales de la planta puesto que es el responsable de darle ese sabor picante que lo caracteriza. En cuanto a las vitaminas, este tubérculo es rico en vitaminas B y C, además de ser también rico en minerales como el aluminio, fósforo, calcio y el cromo. Náuseas durante el embarazo es ideal consumir jengibre como antiemético natural, sobre todo para los primeros meses del embarazo por ser un suplemento beneficioso tanto para el feto como para la madre. También ayuda a lidiar con las dificultades de la quimioterapia para los pacientes que sufran de cáncer. Digestivo el jengibre es altamente recomendable para aquellos que padezcan problemas digestivos como las gastritis, flatulencias o diarrea, entre otros. También funciona como protector estomacal, aunque no puede sustituir la medicación dedicada a esto. Antiinflamatorio natural se recomienda el uso del jengibre para ayudar a pasar por enfermedades dolorosas o inflamatorias, y combate de manera eficaz problemas de artrosis, artritis o la fatiga crónica. Afecciones de garganta Los cantantes profesionales son grandes aficionados al jengibre. El beneficio que aporta para tratar las infecciones y inflamaciones de garganta no tiene precio Ayuda a aumentar el calor corporal El jengibre es muy recomendable para aquellas personas frioleras o que tiene problemas para mantener la temperatura corporal, sobre todo en época invernal. Tiene un componente calorífico muy potente. Acelera el metabolismo También ayuda a acelerar el metabolismo, de manera que es un complemento ideal por si necesitamos perder peso. Aumenta la libido El jengibre es considerado un afrodisíaco natural. Se recomiendo tomarlo en forma de bebida casi cada día. Previene enfermedades cardíacas Como hemos comentado anteriormente, el jengibre tiene beneficios para los problemas cardiovasculares, mantiene un nivel rítmico óptimo y ayuda a regular el bombeo del corazón. Mejora la circulación El jengibre también hace que la circulación de la sangre se adapte mejor a lo que estamos haciendo. Combate las migrañas Estos estudios científicos han demostrado que el jengibre bloquea los efectos de la protasgladina, sustancia causante de la inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro que provoca dolores de cabeza agudos, migrañas. Antiestrés Gracias a las propiedades que contiene encineol, el jengibre ayuda a rebajar los niveles de ansiedad, regula los estados de estrés en temporadas que se sufren altibajos y le procura sensación de calma al cuerpo. Disminuye problemas musculares Es un alimento especialmente recomendable para aquellos que practiquen deporte de manera constante y de alto rendimiento. Ayudará a relajar los músculos después de someterlos a mucha presión. Evita la congestión Combate de manera eficaz la congestión y los malestares del constipado. Lo recomendable es tomar infusiones de jengibre. Calma los dolores menstruales para aquellas mujeres que sufren de dolores en los ovarios. Es altamente importante tomar jengibre líquido. Es el único remedio natural que no presenta efectos secundarios significativos. Previene el cáncer de colon Las propiedades de los gingeroles son beneficiosos para prevenir el cáncer de colon. Sus efectos parecen inhibir el crecimiento de las células cancerígenas en esta zona. Cómo preparar el té de jengibre Ingredientes 1 cuchara de jengibre rallado 1 taza de agua 1 o 2 cucharaditas de miel Opcional Limón Opcional 1 1 1 4 5 7 8 9 10 10 11 11 12